¿Con qué expectativas llegas a esta escena de 30 años de Fundación Libertad? La verdad que muy feliz de participar en este 30 aniversario de la Fundación Libertad, una entidad que trabaja por la democracia, por la participación ciudadana y que en estos años supo aguantar tantos avatares en la vida, no solo en la ciudad de Rosario, sino también en Argentina. La verdad que estoy muy feliz de acompañar a Gerardo y a todos los integrantes de la Fundación. Es un evento con una carga política inmensa para lo que resta del año y se vienen dos años políticos muy intensos también. ¿Cómo los estás viviendo y con qué expectativa? La verdad que se vienen dos años políticos muy intensos, sobre todo entendiendo este cambio que estamos llevando adelante en la Argentina de la mano del presidente Mauricio Macri. Y la verdad que lo estoy llevando muy bien, muy entusiasmado, muy comprometido y básicamente entendiendo que si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos estar mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.